¡Raúl! ¡Raúl Galván! En segundo lugar se enfrentará al toro El Cascabel de Ricky Galarza de la compañía de rodeo Pony Express Ángel Martínez de Saltillo, de Saltillo Coahuila Y en primerísimo lugar desde Brasil, sobre el toro El Bello, José Ferreira Y no nos queda más que brindarles a todos y cada uno de ellos Un bonito aplauso y que Dios Todopoderoso los bendiga ¡Suéltala! ¡Suéltala DJ! ¡Nos vamos a... ¡El Cometín Orozco! ¡El Cometín Orozco! ¡Ya vienen a pelear!